Según la Fiscalía, empacadas al vacío con sellos de empresas dedicadas a la comercialización de carne de res y el producto tratado con químicos para alterar su contextura y hacerla más blanda y roquiza, Fernando Trujillo, conocido como el gemelo o el padrino, engañaba a los operadores del programa de alimentación escolar PAE en Santander, a quienes les vendió por más de un año carne de burro y caballo para distribuirlo a los niños del departamento. Trujillo Gómez habría vendido al programa PAE algo más de 500 millones de pesos en carne equina, de 2.000 a 2.500 kilos semanales entre los años 2018 y 2019. La investigación hecha por la Fiscalía determinó que Trujillo compraba los animales equinos, algunos de ellos enfermos o muertos en la costa atlántica, y los movilizaba con documentos y guías falsas hasta la capital del departamento, donde lo sacrificaba para proceder a la venta de un supuesto producto soportado para distribuirlo, conociendo este hombre que se trataba de un atentado contra la salud de niños y niñas beneficiarios del programa. Este resultado hace parte de la priorización hecha por el señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, de las investigaciones que buscan esclarecer hechos que afectan la vida, la salud de los niños, niñas y adolescentes. Custodiado por miembros del CTI y la Policía Judicial de Santander, el hombre fue presentado ante un juez quien le imputó delitos de corrupción de alimentos agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado, cargos por los que recibió medida de aseguramiento intramural. La actividad ilícita le dejaba a este sujeto ganancias de más de 500 millones de pesos.